...el mismo tiempo. Como si alguien fue así, ¿verdad? Sí. ¿Quién crees que era eso? Oh no, es el día. ¿Qué es el día? Este es el día, el partido que todos han estado esperando. Se habló mucho antes del partido sobre cómo se alinearán estos dos. Vamos a ver qué han elegido los técnicos. Este es un 4-3-3. Los laterales y carrileros serán clave hoy en la función ofensiva. Y este es el combinado visitante. ¡Mortinus! ¡Es Martínus! ¡Y el partido comienza! ¡Mortinus! ¿Y el otro en Great Milan? ¡Inicio de junio! ¡Perfectamente ejecutado! ¡Great Milan! ¡Me encanta correr con la pelota! ¡Oh! ¡Atención a Haaland con el balón hacia adelante! ¡Balón bien despejado por la defensa! ¡Ahí está Romero! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Ahí está Romero! ¡No hay presión aquí! ¡Ellos tienen el control total! ¡Vinicius Jr. con un regate! ¡Shut up, Ryan! ¡This might hear you! ¡Oh! ¡Que ocasión! El gol está claramente fuera de juego. Bien pasada. La recoge Allison. Se quiso lucir un poco de más ante el rival. Consigue el disparo. Sería interesante ver cómo estuvo de cerca realmente. Parecía que iba a entrar. Ha cabeceado el balón hacia adelante. ¡Galan! Araújo se la barre al jugador. ¡Oh! ¡Esa fue una entrada realmente dura! ¡Y le pega! ¡La pelota es para Messi! ¡Galas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tranamín! No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, Wilde has entrado alicen cuando rョriesé ahí! Góěl, ¿no es una buena entrada? Veamos qué diferencias. ¡Qué Browne,вет va a tener un gol de esta ocasión! ¡Zaladera alicen, no puede ir! no 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 si Lucas me me do you know do you know he has a whole folder of them do you know what's a folder Ezekiel mama Ezekiel told me to she's got better ones than Ezekiel you know shit I'm going to ask him he gave it for free he gave it round I'm going to ask him round I don't know why he's acting like this Lucas is my friend he he hates Ezekiel you know him and Ezekiel are enemies they always argue I don't like Kukus Kukus no Lucas I already don't like him he's looking set o o o o o o he's looking at that thing o o o o Zac Lucas. Lucas Aparada. Ok ok. Actually I saw Spzony, no. Spooky came at social took frequent mouth. Patrick. Okay. This is the actual final one. Do you want me to sing it? Ya. Yeah. Bidang! Ch- but- You told me to sing it! I did it liar! I didn't say it! Ch-ch-ch-ch Bale? ¿Y ahí va Dembele? Dengue? Eh, but- Ese tiro se fue desviado! Veamos eso otra vez. Están ganando, pero siguen buscando más goles. No, 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 no! ¡Pits! ¿Puedo abrir John? ¿Eh? ¿Abrir John? John Eamon... Apple Seamon... Balea... El Eamon... GOL! Vaya gol! El cobrador del córner se le ha puesto como con la mano! ¿Están lliando? ¿Qué es el lio con él? El partido llega a su fin. Han ganado la Copa de las Estrellas. Una hazaña increíble. Han derrotado a los mejores. Y ahora es el momento de coronarse ganadores... De la Copa de las Estrellas. ... 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